Jesús está vivo. Tras la crucifixión, los sacerdotes y los fariseos fueron a hablar con Pilato. Estamos aquí para recordarle que ese engañador, mientras vivía, siempre decía que después de tres días se levantaría de nuevo. Ordené que su tumba sea vigilada de cerca por soldados hasta el tercer día. Así ninguno de sus seguidores podría robar el cuerpo y luego inventar que ha resucitado. Pilato accedió diciendo, está bien, tomen a los soldados y hagan lo que quieran. Fueron con los soldados a la tumba con la orden de vigilar día y noche. Además, sellaron la piedra y dejaron un escolta para que nadie violentara la tumba. Al amanecer del primer día de la semana, hubo un gran temblor en el lugar de la tumba, porque un ángel del Señor bajó del cielo y retiró la piedra que la cerraba. El ángel brilló con fuerza y se paró sobre la piedra. Aterrorizados, los guardias no pudieron hacer nada. Solo miraban la escena con asombro en sus ojos. Poco después, cuando llegaron María Magdalena, Salomé y la madre de José de Arimatea, vieron con sorpresa que la piedra había sido removida. Entonces, el ángel les dijo, no tengan miedo. Sé que vinieron aquí para ver el cuerpo de Jesús, pero su tumba está vacía. Ha resucitado, como le había dicho a todo el mundo. Vengan y vean con sus propios ojos que el lugar donde su cuerpo fue puesto está vacío. Así que entraron corriendo a la tumba. Tenían miedo, pero también estaban muy contentas. Ciertamente en el cielo Jesús y el Padre ya estaban muy cerca. Amén.